Uh, vamos ahí Buena Pabelita, Pabelita Blas Vamos Pamela Blas Y para la cumpleañera, Juanita Blas Que no nos estamos causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo, me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo, me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Cada vez que tomo se acaba mi plata Y yo, yo me emborracho por tu amor Oye Chablita Ingrata Solo por ti Feliz cumpleaños Juanita Blas Y Pabelita Blas Díselo mami ¿Qué dolor que me estás causando con tus engaños? Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo, me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo, me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi plata Oye Y yo sigo tomando y tomando Y se acaba mi plata Se acaba la plata Se acaba mi plata Por eso cambia tu vida Jaibito, cambia tu vida Oye Una más Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi plata Oye Se acabó mi plata Y se acabó la farsa Eso sí Quería mi plata Y no mi amor Por qué Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi plata Oye Se acabó mi plata No Sí Oye Cholita Línea Inquileta Deseo imposible Sin más, me dejó sin plata No Estoy aathets No Cebote Entonces Ni